Y por primera vez juntos Bajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador Vive alegremente como un ruiseñor El huambra querido es dueño de mi amor A alguien le he confiado todo mi querer Llévate en el alma yo la de mi amor La expresión sincera de mi gran ciudad Y un eco de amor está en el corazón Por eso te quiero con predilección Y un eco de amor está en el corazón Por eso te quiero con predilección Mi lindo chuelito, mi amor, mi vivir El sueño más duro de mi frenesí Y un eco de choro y grato que cercana está La hora aventurosa de mi corazón Sucede tus labios podrá mitigar En alguna noche de claro fulgor Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo después puede ser Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo después puede ser Y para que lo baile en Ecuador entero En los Estados Unidos Y en toda Europa Soy Papi Ray De Franquita ¡Qué buen estar! Con Gerardo Borá No, ¿qué no? Esta es nuestra música De mi Ecuador querido Mi lindo chuelito, mi amor, mi vivir El sueño más duro de mi frenesí Y un eco de choro y grato que cercana está La hora aventurosa que mi corazón Sucede tus labios podrá mitigar En alguna noche de claro fulgor Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo después puede ser Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo después puede ser Soy Papi Ray Soy Papi Ray De Franquita ¡Qué buen estar! Gerardo Borá ¡El más querido! ¡Gracias! 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 Gracias.